¿Y si la desmontamos a ver? Es que me he dejado el destornillador sonico en el otro pantalón. ¿Cómo la vamos a desmontar? No tenemos ni idea de qué hay dentro. Podríamos llamar a Lucas, él sabrá, es ingeniero, ¿no? Ingeniero informático y en proyecto. ¿Y si la abre y le sale un alien, qué? Pues yo qué sé, le decimos que es tecnología japonesa o un bicho friki de esos vuestros. No, no, es verdad, es verdad. Si le decimos que es un gnomo a lo mejor cuela. Pues algo habrá que hacer, llevamos una semana sin chapa. A lo mejor se nos ha acabado el chollo. O podemos pedir una pizza. Ramiro, que son las seis de la tarde. Hora de merendar. Y hora en la que entra a currar el repartidor del tatuaje del dragón. Vale, me has convencido. Y ya está. La cafetera se acabó y os da igual. Vale, tú no has visto el del tatuaje del dragón, ¿verdad? Por mí, como si es del dragón Shenron. Es del dragón Shenron. Y todavía no ha caído en mis redes, así que igual es de los tuyos. Ah, bueno, entonces pues sí. No, tenemos que hacer algo. ¿Había hecho esto antes? No. ¿Quién es ahora? A lo mejor es el pizzero que ya vino por costumbre. ¿Quién es? Soy Arantxa. ¿Está Laura? No, no está. ¿Puedo pasar? Traigo un regalo para ella. ¿Qué? ¿Quién abre la cafetera? ¡Escóndela! ¡Que va! ¡Que no ha visto! ¿Pedro? Sí, voy. Es que estaba desnudo. Ay, esa información no hacía falta. Laura, escóndete. ¡Qué humilde malo! ¿Oye? Hola, Pedro. Hola, Arantxa. Arantxa, qué hilo. Uy, Laura, pero no decías que no estaba. Sí, bueno, me equivoqué. ¿Y estabais desnudos? Pero tú no eras. No, 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 no. Estaba desnudo yo, Laura, estaba... ¡Qué onda! ¡Que me he comprado un regalo! Hija, no he podido esperarme a tu cumpleaños. Estaba en Velaz, que había visto unos skis tan fashion. ¡Me he comprado unos skis fashion! No, me los he comprado a mí, así que te regalo a los viejos. ¿Qué es eso? Es un escape. Así que te vas a tener que ir porque es peligroso. ¿Pero no quieres que te ayude a preparar tu fiesta de cumpleaños? Esta casa necesita un poco de mano femenina. Bueno, si quieres hacerla aquí, claro. ¿Y por qué no me haces una fiesta sorpresa? ¿Eh? ¿Pero si es sorpresa? Claro, mira, tú tienes que ir porque si es sorpresa es un hijo, porque como es sorpresa yo no me puedo enterar, ¿no? Si no, si no, no es sorpresa. Hola, Laura, ¿está Ramiro? No, no está. ¿Pedro? Tampoco. Sí, sí que está, está ahí. Hola, Pedro. ¿Sabes dónde está Ramiro? Necesito hablar con él. Lucas, ¿quieres venir a la fiesta sorpresa de Laura? ¿Podré una chica? Sí, si encuentras una. Espera, que está de outono. ¿Ramiro? Ramiro, ¿estás en casa? Uy, a lo mejor está desnudo también. Desnudo. ¡Ey! ¡Yo tengo novia, novia de carne y hueso, de verdad! ¿En serio? ¿Qué es eso? Un escape. Sí, es un escape y puede ser peligrosísimo, así que os tenéis que... Tú no, coño. Sí, no podéis que estar aquí porque quieres que le eche un vistazo. Soy ingeniero. Ingeniero informático y en proyecto. Vale. Tampoco hace falta, ¿eh? No te he preguntado. ¿Hala? No hemos pedido ninguna pizza. Claro, sí, son las seis. ¡Pues yo, Charlie! ¿Qué tal? ¿Y qué la traes hoy? Doble de pepperoni y doble de anchovas, ¿eh? La favorita de las tortugas ninja. ¿Qué es eso? Un escape. Chicos, vamos a hablar un momentito. ¡No te la comas! No podéis hacer que pare. ¡Ay, menos mal! Esto solo lo puede expresar Janice. ¡Oh, Dios mío! La chapa de las chapas. No, tampoco es para tanto, solo es más grande. ¿Cómo que no es para tanto? ¿Cómo que no es para tanto? Es el Peter Pan de los niños perdidos. Es el Mewtwo de los Pokémon. Es el... ¿El Facebook de las redes sociales? No, de las redes sociales sería más bien como el foro del WoW. ¿WoW? A lo mejor ha estado tanto tiempo sin salir chapa porque estaba cogiendo fuerza para hacer esta. Es... es... ¡Es Dios! ¡No seáis exagerados! Solo es otra chapa. Vale, ¿qué hacemos? Hay que usarla bien. Sí, porque no es necesario que os cites Spiderman. Sí, no estaría mal que por una vez hiciéramos una buena obra. Sí, algo que deje huella en el mundo. Sí, pero primero hay que vaciar el salón. ¡Shh, pero la pizza se queda! Sí. Yo llamo. Adiós, adiós. ¡Vamos, chicos! Bueno, ¿ya? ¿Habéis terminado? Sí. Bueno, somos tres y una chapa. ¿Qué hacemos? Se me ha ocurrido una idea. Ahora vengo. Como os es eso sin mí, os corto los... Bueno, has dicho tantas veces esa amenaza que yo ya... ¡Ah! Ramiro, cuidadito, eh. Traigo una pizza para si no te le das a. ¿Hay alguien ahí que se llame si no te le das a? A ver... Eh... Señor, si no te suscribes... Y señora, le das a me gusta. ¡Ah! ¡Qué graciosos! Eh, que me habéis enviado a un sitio que no existe, eh. ¡Jeje! Pues si no te suscribes y le das a me gusta... Os voy a arrancar los ojos, cortarlos en rodajitas y usarlos como si fueran peperoni. Con vuestro corazón haré una salsa. Y con vuestro cerebro, la masa. Y para el queso usaré... Pues usaré queso. Que no existe un buen sustituto para el queso. ¡Ay! La supercafetera... La supercafetera... La supercafetera... Gracias por ver el video